Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 25 de octubre del 2022. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es nueve, seis, uno, cuatro, serie, dos, tres, dos. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.